Oración para mis amigos. Mis amigos son muy importantes para mí. Me hacen reír cuando no me siento feliz. Van a lugares conmigo y juegan mis juegos favoritos. Se puede confiar en mis amigos para guardar todos mis secretos. Cuando estamos juntos siempre nos divertimos mucho. Gracias por darme tan buenos amigos. Amén.